Hola amigos, qué gusto, qué gusto tenerlos acá. Otro viernes de disrupción. Como ustedes saben, viernes de disrupción es una propuesta que hace la Asociación Civil un Estado de Derecho conjuntamente con Universita Fundación y hemos tenido por intención, bueno, presentar una visión distinta, disruptiva, le dicen, del derecho. Y el día de hoy es un día muy, pero muy especial por dos motivos. Primero, invitado está el profesor, mi amigo del alma, mi socio, Jesús María Alvarado. Ya les voy a decir quién es Jesús María. Pero además, están acá en el aula un grupo de miembros de un Estado de Derecho y alumnos míos, alumnos míos de la Universidad Católica Andrés Reyes. Aquí les presento, está José Gregorio Contreras, Yalmar Soler y también María Isabel Linares, Michelle Pasicheri, Eugenia Baccari y Carmen Arteaga. Vamos a estar conversando sobre Bruno León, el Estado y el Derecho. El Estado con minúscula, el Derecho con mayúscula. Jesús María es experto en esto. Jesús María nos va a decir quién es Bruno León. Yalmar, ¿tú presentas a Jesús María? Por supuesto. Bueno, muy buenas tardes a todos a este último viernes de disrupción del año 2020. Y bueno, no hay mejor forma de cerrar este año que con el invitado que tenemos el día de hoy, un abogado venezolano egresado de la Universidad Central de Venezuela, profesor del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala. También es profesor por concurso en la Universidad Central de Venezuela. Y creo que hablo en nombre tanto de Universidad Fundación como de un Estado de Derecho, que bueno, es un honor tenerte el día de hoy acá para hablar sobre la obra de este filósofo, político y abogado italiano como lo fue Bruno León. Muchas gracias. Bienvenido, Jesús María. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a Universitas por la invitación y a un Estado de Derecho. Y bueno, es un placer estar aquí con ustedes. Me hubiese gustado que fuese en Caracas, pero lo hacemos igual online y me siento allá. Yo voy a, si me permiten, voy a compartir pantalla para hablar un poco de la, quizás de la, a partir de la presentación y luego generamos una, me parece, ¿no? Un diálogo. Empiezo. Ustedes me dicen cuándo. Ya se ve, ya, perfecto. ¿Y se ve? Se ve perfecto, dale. Bueno, ahí estamos. Bueno, le agradezco muchísimo a Antonio Canova, Antonio Canova, Antonio, mi profesor también, casi que en dos ocasiones. Te agradezco muchísimo la invitación. Felicito al profesor Julio lo que hace en Universitas. Me parece una empresa fantástica que hay que seguir apoyando y, bueno, un agradecimiento a todos ustedes quienes están ahorita en el aula por la invitación. Vamos a hablar de Bruno Leoni, Libertad y Derecho. Comienzo con decir que Leoni es un autor que he estudiado, pero no porque quise estudiar, me vi en la necesidad de estudiarlo y preparé un paper que le tomé un buen tiempo y voy a compartir algunas de las ideas, no todas, con ustedes sobre lo que quizás sea Bruno Leoni. Vamos a hablar de Bruno Leoni, no de Raúl Leoni, para que no haya confusión. No vamos a hablar aquí del sistema político venezolano ni nada por el estilo, sino de este formidable autor. Está bien. Es una historia trágica porque murió a temprana edad y cuando quizás podíamos esperar mucho más de él desde el punto de vista intelectual. Leoni fue miembro del Art Force, tenía inclinaciones por la arquitectura, tenía una personalidad muy polifacética. Sobre la personalidad de Bruno Leoni, les recomiendo mucho ver las anécdotas que cuenta el premio Nobel James Buchanan a un economista español llamado Jesús Huerta de Soto. Leoni era un enamorado de la arquitectura, Leoni era un enamorado de la filosofía, Leoni era un enamorado del derecho y cultivaba muchas cosas a la vez. Enseña en Pavia, Leoni fue profesor de teoría del Estado y de filosofía del derecho, fue decano también de la Facultad de Ciencias Jurídicas y fundó una revista muy importante que se llama Il Político o El Político. En esa revista, cuando murió Leoni, nada más y nada menos que Norberto Bobbio, que sí debe sonar más en nuestro contexto, escribió un artículo para hablar, recordar quién fue Bruno Leoni. Fue miembro y presidente de la Mont Pelerin Society. La Mont Pelerin Society, para quienes no lo conozcan, es básicamente una asociación, una sociedad que fundó el premio Nobel Friedrich von Hayek, en el que congregaba a las mentes liberales más importantes en el término de la guerra y que todavía sigue vigente. Leoni se considera que fue uno de los hombres que logró mantener la sociedad Mont Pelerin en un momento de crisis, en el que todos se peleaban, en el que todos se detestaban. Así que tiene además una especie, también dentro de su personalidad multifacética, tiene el don de ser como un gerente, un aglutinador de personas. Hayek lo describió como un hombre del renacimiento, ya después veremos por qué, por qué dice esto el premio Nobel Hayek. Leoni tiene varias obras, los títulos obviamente son en italiano, La Libertad y la Ley es uno de los libros más conocidos, pero tiene esta sobre la pretensión y el poder, la soberanía del consumidor, lecciones de filosofía del derecho, la libertad del trabajo, lecciones de la doctrina del Estado, entre otras muchas obras. Estas obras de Leoni son poco conocidas en nuestros ambientes intelectuales y sobre todo en nuestra cultura jurídica. Ya después quizás me aventuro a dar algunas conjeturas o posibles explicaciones de por qué Leoni no es un autor que sea conocido. La obra de Leoni es inmensa. Por allí algunos de ustedes seguramente podrán ir a alguna librería y comprar La Libertad y la Ley o las lecciones de filosofía del derecho que están traducidas al español. Y tendríamos dos obras de una obra que va a dar 11 volúmenes de más de 400 páginas cada una y que está en proceso de edición. Las obras de Leoni, como ustedes ven allí, las obras completas, las está publicando el Instituto Bruno Leoni, percibido por el profesor y buen amigo, por cierto, el doctor Alberto Mingardi, y estiman que se van a hacer 11 volúmenes, de las cuales ya hay unas que ya han sido publicadas y básicamente son estas cuatro. No hay edición en físico, pero sí edición en, ¿cómo es? En edición Kindle y en italiano. Sigamos. Leoni presenta algunas características de su obra, ¿no? Una es, yo considero que hay como una especie de eclecticismo en la obra de Leoni, es un autor ecléctico, además de eso, Leoni tiene un interés, ya decía, por el derecho, por la economía, por la ciencia política y la filosofía, lo cual me parece a mí, genera en el lector un agrado, porque Leoni básicamente escribe de muchas cosas, de manera muy coherente, pero a veces poco, no es una obra sistemática, va escribiendo muchas cosas con mucha coherencia y eso se ve en los 11 tomos estos que les estoy hablando. Y su obra es multidisciplinaria, es multidisciplinaria, va a centrar para el aspecto jurídico su trabajo en el tema de los bienes, en el tema de la propiedad, en el tema de la libertad, que quizás es el eje central de su obra, en el tema de la pretensión, el tema de los poderes coercitivos del Estado, y va a ser uno de los autores que más va a influir en las aproximaciones que se conocen como Law and Economics y Public Choice. La explicación de esto, que a veces no se repara en esto, es la siguiente. Leoni es italiano, y para aquellos que hayan tenido la fortuna de estudiar en Italia, cada vez me convenzo más que debía haber ido a estudiar más allí, en Italia se da la particularidad de que la ciencia financiera italiana, o las reflexiones sobre la deuda pública, los estudiosos de la finanza, los estudiosos de la política, fueron muy influyentes en el desarrollo del Public Choice. Una corroboración de esta afirmación que estoy diciendo está en el discurso que dio James Buchanan, que se encuentra, perdón, en sus obras completas, pero también en este discurso que dio en la Universidad Francisco Marroquín en el año 2001, cuando se le entregó el premio Nobel. Buchanan viajó a Italia y se percató que muchas de las cosas del Public Choice, no podemos explicar ahorita todo el tema del Public Choice, quizás ya tienen un antecedente en Italia, en los primeros años del siglo XX. Con lo cual, Leoni, si ustedes ven la libertad y la ley, va a dar muchos argumentos sobre eso. Es una obra y un pensamiento innovador, ya dije que es bastante coherente, pero no es una obra sistemática. Leoni, cuando estoy diciendo que no es una obra sistemática, es que Leoni no ha escribido un tratado como tal, tomo por tomo, pensando tratar cada uno de los puntos de manera especial y rigurosa. Allí lo tenemos, es ese señor gordo, bonachón, que está al lado izquierdo y al frente van a tener a un personaje también ahí muy importante, del cual quizás voy a hablar después. Hay unas influencias en Leoni, las hay muchas, pero para ser más didáctico, hay una polémica, es esta de Guidar, Cesarini, Esforza. Este autor ha sido traducido al español y este filósofo del derecho, Civitas, tradujo una parte de la obra y creo que este editorial, Olegnik de Chile, también ha venido publicando algunas obras de este filósofo. Y ahí hay una especie de anticipaciones a lo que Leoni va a aportar, quizás a la discusión jurídica, que es el tema del derecho, del dirito como pretesa o el derecho como pretensión, etc. Es una influencia polémica, Leoni le escribió mucho, pero Esforza, ya después veremos, tiene un lado que le va a generar muchísimo desagrado y es básicamente el tema de su relación con el fascismo, en este caso la relación de Esforza con el fascismo. Yoli Solari va a ser un influyente en Leoni, Leoni quizás se puede decir que forma parte de toda esa escuela de Solari, dentro de esos grupos de personas podemos encontrar el famoso este teórico del Estado, Alessandro Passerini de Entrevés, y por supuesto el gran filósofo italiano Norberto Bobbio, de la cual quizás las relaciones con Leoni eran muy cercanas, pero en muchos casos de mucha tensión, y después veremos por qué. Wilfredo Pareto, Gaitano Mosca, Robert Michels, Karl Menger, Ludwig von Mises y Milton Friedman van a ser algunos de estos, sobre todo Mises y Friedman, amigos, personales de Leoni, y van a ser gran influencia en la obra de Leoni, como ustedes pueden leer en La Libertad y la Ley, y rescataría la perspectiva metodológica individualista y quizás la teoría del valor subjetivo. Leoni le dedicaba mucha atención a la reflexión económica y obviamente política. En su carrera académica recibió un apoyo de un filósofo del derecho importante, Giorgio del Vecchio, yo creo que ahora ya no se lee tanto, pero es uno de los grandes filósofos del derecho del siglo XX, le apoyó en su carrera académica, bastante complicada a veces en muchos sentidos, porque Leoni también participó y fue, como ya dije anteriormente, participó como militar, rescatando soldados en la guerra, no era un hombre solo de libros, era un hombre de acción. Y su olvido, el olvido de la obra quizás se debe a un contexto, contexto muy complicado, nosotros en Venezuela sabemos lo que son contextos complicados, un contexto complicado que es el fascismo-nazismo, es decir, cuando se da el ascenso del fascismo y del nazismo, y nada más y tenemos al querido Duce y al lado, por supuesto ya sabrán quién está, del Duce, Adolf Hitler, me parece a mí que se puede aventurar uno a decir que el olvido de la obra de Leoni era inevitable, porque con el auge del fascismo y el nazismo, pero sobre todo al término de la Segunda Guerra Mundial, el liberalismo, o el llamado liberalismo clásico, queda bastante herido de muerte, y esto es un aspecto que ya hay que tomar en cuenta de Leoni, Leoni es un liberal, y como liberal, básicamente le va a costar mucho encuadrar dentro del paradigma, la atmósfera intelectual después de la Segunda Guerra. Un ejemplo de esto de la Segunda Guerra, entre otros, yo creo que vale la pena recordar algunos de los aspectos que dice Hayek en camino de servidumbre, pero sobre todo, no lo tengo aquí, en individualismo verdadero y falso. Hayek dirá que al término de la Segunda Guerra Mundial, la discusión básicamente política estará articulada bajo un modo de una supuesta neutralidad que no es tal neutralidad, es decir, esta famosa frase ni individualismo ni socialismo, y dice Hayek que bajo esa consigna se abrirán las puertas a una pérdida de la libertad creciente, y yo creo que no se equivocó. Leone expuso en California, Estados Unidos, en 1958, lo que será su obra más conocida. La dio de manera verbal, y luego esta obra fue recogida en el libro, es decir, La Libertad y la Ley es básicamente un libro que tiene su origen en ese famoso seminario que da en California, y que va a ser traducida, escuchen bien, al italiano 30 años después. La traducción de Leone al español es más pronta que en Italia. Esto ya dice algo también interesante. Leone, obviamente, se ha acusado de conservador, y aquí está, estas comillas de conservadores, porque nos diríamos muy lejos sobre qué es lo que entendía mucha gente por conservador. La etiqueta de conservador, por cierto, entre otros, se la adjudica Bobbio. La Libertad y la Ley es traducida al italiano en 1995 por un famoso profesor cuyo obra también está bastante traducida al español, Raimundo Cubedu. Él tiene un famoso libro sobre la escuela austraca, tiene un atlas sobre el liberalismo, tiene libros sobre Leo Strauss. La obra Leone ha sido traducida al español, fue muy pronto la traducción al español, al ruso, al chino, al checo, al polaco, al alemán, e incluso al francés. Es una crítica al antiliberalismo en el siglo XX y en general. Es una crítica al proceso de ruptura con la traición jurídica, y estamos hablando aquí de una traición jurídica que se remonta a Roma. Es una crítica también a la democratización radical. es una crítica a la legislación desbocada. García Enterría tiene esta famosa palabra, legislación desbocada. Bueno, eso es algo que ya Leone lo dice y lo articula muy bien en Freedom and the Law. Y su obra ha sido estudiada recientemente por muchos autores, básicamente italianos, pero también hay en los Estados Unidos. Angelo Panebianco tiene obra traducida al español, quizás los demás no, excepción del profesor Mauro Barberis, que es un famoso profesor de la Escuela de Génova, que básicamente ha trabajado también a Leone y participa en la obra completa. Es uno de los famosos profesores de la Escuela de Génova con Ricardo Guastini, Pierluigi Chiasoni, etc. Y Carlos Lottieri, que es el que prepara las lecciones de filosofía del derecho y que hace el prólogo a la edición español publicada por Unión Editorial. En Estados Unidos hay también una influencia de Leone, yo pongo son algunos nombres. Richard Epstein es uno de los prologuistas de una cantidad de ensayos de Leone y de otros autores. Bruce Benson, un famoso economista que tiene un libro que se llama Justicia sin Estado, que se los recomiendo mucho. Y por supuesto el premio Nobel James Buchanan, entre otros, Gordon Tullock y todos los demás que van a tomar en cuenta mucho la obra de Leone. Ahí no está, por supuesto, algunos, pongo Estados Unidos para poner los americanos, pero por supuesto Hayek y muchos otros autores van a ser deudores de Leone. Hay unos juristas de cabecera de Leone. Esto se ve en Freedom and the Law. Este autor que no es conocido, es un historiador quizás del derecho romano, Vino Gradoff, es una de las influencias más decisivas en la obra de Leone y de Hayek. Casi no se habla mucho de esto, pero Vino Gradoff es uno de los autores que más va a influir en la obra tanto de Leone como de Frederick von Hayek y de otros. A la vez, es el primero que está en la foto, a la vez, Albert van Dicey, el famoso profesor inglés, seguramente los que estudian derecho administrativo pasan siempre de largo diciendo Dicey, aquel famoso extremista que interpreta mal el derecho administrativo francés y que quiere hacer valer el ideal político al rule of law en Inglaterra, a rajatabla y evitar que las influencias francesas lleguen a Inglaterra, va a ser un autor que toma Leone y quizás el que está en el medio, Ken Allen, va a ser uno de los que Leone en ese año 57 va a tomar en cuenta para terciar entre una discusión que se va a dar sobre el rule of law entre Hayek y Leone. Así que son autores, el cuarto, el que está allí viendo es nada más y nada menos que Roscoe Pound, el famoso decano de Harvard, el que es el último del cuadrante, que también va a ser un autor bastante influyente en la obra de Leone y también del fundador del Liberty Fund. Para aquellos que están en el ambiente liberal se verán que Pierre Goodrich fue alumno de Roscoe Pound. Hay otro autor que obviamente va a ser influencia en Leone. Este autor es William Blackstone que está allí en esa foto poco amigable. Blackstone, como ustedes saben, es el autor más citado en las discusiones posteriormente a la redacción de la Constitución de los Estados Unidos. Se dice por mucho tiempo que es Locke, hay un historiador, Donald Lutz, que hace una especie de inventario y el autor más citado es Sir William Blackstone y el federalista es Montesquieu. Entonces, Blackstone es un autor que va a influir en algo y pongo la frase que está allí es para explicar una de las acusaciones constantes que se hace a Leone de ser un autor pro-anglosajón. Es decir, es un autor italiano que conoce mucho de la discusión anglo y luego en el continente se atacará como pro-anglosajón, como demasiado crítico de nuestra tradición jurídica y demasiado enamorado a la tradición anglosajona. Sin embargo, Leone, a mi modo de ver, es un autor que conoce muy bien la tradición jurídica europea que se remonta a Roma y lo que él tratará en la medida de lo posible es tratar de rescatar la tradición romanística, tradición romanística que queda todavía en muchos resabios y de manera muy fuerte en el ámbito anglosajón. Cito en la página 20 de la libertad y la ley si me permiten, la historia nos muestra otros ejemplos de un proceso similar. La ley de la Grecia clásica basada en la legislación dio paso al derecho romano basado principalmente en la autoridad de los jurisconsultos, la costumbre y la ley judicial. Cuando un emperador romano de descendencia griega Justiniano intentó más tarde revivir la idea griega de un derecho legislativo poniendo en vigor como si fuera un estatuto una enorme colección de opiniones de los jurisconsultos clásicos romanos, su intento en último término sufrió el mismo destino al convertirse en la base de una ley de juristas que se mantuvo durante siglos hasta los tiempos modernos. una frase en la cual Leoni lo que va es volver a tratar de que se entienda en una perspectiva histórica más amplia cuál es la tradición jurídica europea y cuál es el papel del derecho y cuál es el papel de la legislación. Leoni anticipó la defensa moderna del ideal político en la presentación del rule of law y hizo una de las contribuciones que lo han hecho muchos autores posteriormente tratar de explicar que el rule of law no es lo mismo que el estado de derecho en Francia. Dice Leoni en la página 47 criticando a Kelsen sobre todo por un tema más que todo lingüístico que en freedom of law no dedica demasiado a Kelsen que estas palabras se refieren a rule of law etat de droit o restat a menudo están tan firmemente radicadas en un determinado ambiente histórico que no podemos encontrar términos correspondientes a los lenguajes de otros ambientes una crítica yo creo que profunda porque cuando un anglosajón habla rule of law en su cabeza tiene algo muy diferente que cuando nosotros hablamos de estado de derecho tradutores traditores dicen por allí Leoni sobre Dice ya decía anteriormente que uno de los juristas que toma en cuenta Leoni en su obra es Albert Fendice Hayek quien está ahí en la foto también toma de Dice pero Hayek es crítico con la obra de Fendice y eso va a obligar a esta cita entre otras de Leoni sobre Hayek y esta polémica con Dice a decir lo siguiente Hayek acusa a Dice de haber contribuido en gran parte a evitar o retardar el crecimiento de instituciones capaces de controlar mediante tribunales independientes la nueva maquinaria burocrática de Inglaterra por una falsa idea de que los tribunales administrativos especiales constituyen siempre una negación de la ley ordinaria del país y por tanto de la rule of law Hayek va a criticar a Dice esto en sus famosas conferencias de Egipto del Cairo de 1955 si no mal me equivoco Hayek va a decir están traducidas por la Universidad de Francisco Marroquín en edición Kindle dirá Hayek que Dicey hizo un enorme daño al básicamente hacer como una especie como de condena generalizada al derecho administrativo y Hayek dirá que es en el derecho administrativo donde habrá que defender la libertad algo así sugiere Hayek sin embargo Leóni dice que frente a esta discusión de si se deben haber tribunales independientes o no que esta discusión es enorme sobre el derecho administrativo y en su nacimiento dirá que ciertamente los tribunales administrativos independientes son mejores que la simple concesión de poder judicial al poder ejecutivo terciando la discusión con Hayek en cuestiones administrativas tal y como ocurre en Inglaterra hoy y hasta cierto punto también en los Estados Unidos sin embargo la misma existencia de tribunales administrativos da más fuerza al hecho que no gustaba Dicey de que no existe una ley para todo el mundo en el país es decir es la crítica que va a ser Leoni aquí y que por tanto la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley no se respeta de mucho como ocurriría si solo hubiera una ley en el país y no una junto a otra una ley administrativa y una ley común aquí está atacando de suyo la esencia del derecho administrativo tal y como lo entendemos hoy en día y parece que Leoni en este sentido va a a ponerse más del lado de Dicey en este sentido que del lado de Hayek la influencia de Leoni sobre el derecho administrativo muy rápido yo creo que es importante a veces se pasa de lado pero Leoni tiene buenas páginas escritas sobre las discusiones modernas el profesor Tomás Arias había hablado con en una de las sesiones anteriores Antonio que tú mudaste sobre el estado administrativo y Leoni dedica frases al estado administrativo por ejemplo un ejemplo entre muchos en la página 85 de Freedom of the Law dice el principio de la supremacía de la administración es algo que hoy en día caracteriza a la ley gubernamental de todos los países de la Europa continental y hasta cierto punto de todos los países del mundo eso es un hecho ya está en 1957 hablando y eso también empieza a calar en los propios Estados Unidos en otra en la página mismo 85 dice el que los tribunales administrativos tomen en consideración cuando juzgan controversias entre ciudadanos privados y funcionarios mientras que los jueces ordinarios consideran a las partes privadas implicados en un caso exactamente a un mismo nivel este hecho que en sí no tiene nada que ver con la amplitud de la independencia de los tribunales administrativos frente al poder ejecutivo o a los funcionarios estatales constituya el fundamento de la existencia de los tribunales administrativos como tribunales independientes una crítica que está haciendo Leone al estado administrativo pero también a la forma en que se va a ir desenvolviendo el derecho administrativo al lado está el profesor Philip Hamburger un profesor norteamericano excelente el profesor Tomás Arias lo refirió pero es llamativo que en esta cuestión del olvido o de los antecedentes el profesor Philip Hamburger no cita a Hayek y a Leone tanto en su obra es extraño porque en esa conferencia como ustedes ven atrás dice de Hayek Lecture es cuando le entregan el premio Frederick von Hayek a Philip Hamburger por su obra y allí dice que su padre hizo su PhD con Hayek y su mamá trabajaba con Ronald Coase es decir no creo que el profesor Philip Hamburger no conozca la obra de Hayek o la obra de Leone pero puede que haya algo allí una cuestión académica que no voy a mencionar la separación de la jurisdicción del imperium o gubernaculum que es una tradición que se remonta desde Bracton Fortescue y que recoge Charles Howard McEwen es algo que Leone le va a prestar mucha atención creo que el profesor también Luis Alfonso Herrera comentaba algo de esto en su conferencia hace unos días que es esta idea de diferenciar autóritas de potestas algo que en España explica muy bien varios profesores y aquí cuando Leone recoge esa distinción que se remonta también a la tradición del derecho romano quiere decir algo con esto y lo que quiere decir es que la misma idea de una diferencia entre el tipo de las decisiones judiciales y otras relacionadas con cuestiones militares o políticas subyace la distinción fundamental entre el poder gubernativo y la función judicial que el famoso abogado inglés de la edad media Bracton solía resaltar tanto aunque esta distinción estuvo y vuelva a estar ahora en peligro de perderse debido a los ulteriores desarrollos de la historia constitucional inglesa su importancia para la conservación de la libertad individual contra el poder del gobierno en este país y hasta cierto punto en otros que han imitado a Inglaterra en los tiempos modernos es difícil de exagerar para todos aquellos que conocen esa historia es decir esa distinción entre de ver el judicial como un no poder sino al judicial como autoritas hoy en día está en crisis como dice Leóni y por eso vemos todas las anomalías disculpen aquí del neoconstitucionalismo del activismo judicial o ver a los jueces como ese poder que va a resolverlo todo contaminando el judicial de cuestiones políticas ¿no? Leóni lo que quiere es rescatar la vieja idea de separación de poderes y básicamente esa separación de poderes tiene una larga historia no es un invento ex nihilo de los liberales como pudiera considerarse sino que es algo que se remonta a la propia tradición jurídica ¿no? allí obviamente está también en esta idea de la separación de poderes su noción de ley y su diferencia con la legislación ¿no? Cito por ejemplo hoy en día parece incapacitada la gente de comprender la formación de la ley es mucho más un proceso teórico que un acto de voluntad y como tal proceso teórico no puede ser resultado de decisiones emanadas de grupos de poder a expensas de las minorías en desacuerdo lo que se conoce como el Juristenrecht es algo que también Leoni le apunta también en su obra jurídica quiere decir que el derecho para Leoni es algo a descubrir algunos verán en esto una concepción premoderna pero esto está muy férreamente cimentada en la defensa de Leoni y de muchos autores de la tradición del common law por eso Leoni cita tanto a los llamados common lawyers Sir Matthew Hell Sir Edward Coke o Cook el mismo obviamente Dicey etcétera porque como él dice en esta página 28 ya empezando ya Freedom on the Law la tarea de descubrir la ley se confió a esos países a los curisconsultos y a los jueces dos categorías de personas comparables al menos hasta cierto punto con los científicos actuales este hecho sorprende aún más si consideramos que los magistrados romanos por un lado y el parlamento británico por el otro tenían y el último tiene todavía en principio casi un poder despótico sobre los ciudadanos ¿no? ¿qué quiere defender Leoni aquí? un derecho que básicamente es un derecho a descubrir un derecho que no es sólo el producto de la voluntad de un órgano estatal no está diciendo que la legislación no tenga importancia algo que tampoco dice Hayek la legislación es importancia para el derecho público pero cuidado que se traslade también una excesiva legislación en el ámbito privado porque va a ser cortocircuito la sociedad ¿no? allí tenemos obviamente a Hayek y a Leoni ¿no? el tercero no sé quién es por cierto así que disculpen es un contrarrevolucionario bueno es una palabra hoy en día que no usamos mucho pero pareciera que sí si entendemos contrarrevolución una revolución contraria a otra próximamente anterior Leoni es un liberal sí pero Leoni no es un acrítico el liberalismo Leoni muestra debilidades del enfoque liberal clásico habitual de hecho aplica el realismo el realismo que está íncito en la tradición italiana y por eso dice constantemente esta frase de los realistas políticos análisis frío de los hechos como cuando uno le explica el proceso de formación de ley dice artículo tal de la constitución este es el proceso de formación de ley no la pregunta es como decía el profesor Ruy Llorente en España realmente el proceso de formación de la ley es lo que ocurre en el parlamento todos los estudiantes de derechos deberían saber que no ocurre como dice la constitución pero nosotros nos ponemos dos gringolas y decimos sí que maravilla el proceso de formación de ley sabemos que las leyes los hacen a lo mejor en un bufete de abogados o en un partido político o cómo cómo se hace realmente la ley Leoni está anticipando este tipo de reflexiones además hay otra cosa también que debemos tomar en cuenta Leoni reflexiona sobre grandes temas antes del renacimiento de la filosofía política que inicia Rawls que inicia Nozick que inicia Hayek estamos hablando del año 57 su obra básicamente anticipa las discusiones sobre los problemas de las democracias contemporáneas ahí dialoga con Schumpeter por ejemplo en el Freedom of the Law y son mucho más profundas en mi criterio aquí estoy valorando que las obras actuales como Steven Levitsky de Harvard que ni siquiera entiende el proceso de Venezuela y sobre el proceso de Venezuela va a ser una explicación sobre el proceso de Estados Unidos es sencillamente no sé me parece un poquito disparatado la verdad critica Hans Kelsen el positivismo jurídico es un crítico y pudiéramos decir bueno ¿qué positivismo jurídico critica Leone? bueno eso daría para mucho pero el positivismo jurídico tiene muchas facetas que habría que tomar en cuenta ¿no? otra cuestión que para ir ya terminando que tenemos que tomar en cuenta son los aportes metodológicos de Leone Leone es ecléctico ya decía pero hay cosas que se pueden encontrar muy fácilmente por ejemplo la página 9 dice The Freedom of Law que podría objetárselo a los críticos que en política como en geometría los postulados pueden conservar su pleno valor a los fines de las deducciones que de ellos se infieren aún prescindiendo de la demostrabilidad o de la evidencia de los postulados mismos bueno 111 oponiéndose a Hobbes Sir Matthew Hale hacía notar que es inútil comparar la ciencia jurídica con otra ciencia tales como las ciencias matemáticas ya que para la ordenación de las sociedades civiles y la medida de lo que está bien y lo que está mal no solo es necesario poseer nociones generales correctas sino que también es preciso aplicarlas correctamente en casos particulares que es por cierto precisamente lo que pretenden hacer los jueces uno pudiera interpretar que aquí está defendiendo la idea del derecho como un arte ¿no? no como una ciencia pero que no no riñe con el apoyo que se pueda hacer sobre la ciencia en determinadas circunstancias ¿no? Leoni critica ferozmente el apriorismo metodológico de Ludwig von Mises a pesar de que en temas económicos obviamente está muy de acuerdo con las connotaciones de Mises a sus críticas al socialismo la planificación etcétera bueno un poco polémico pero lo que llamaba Leoni el The Red New Deal with the Soviet Seal que es una broma que está haciendo Leoni aquí es básicamente alertar de cosas que para mí yo creo que siguen muy vigentes una que sigue muy vigente es bueno que el poder coercitivo del Estado aumenta en todos los países incluso en la sociedad norteamericana dice Leoni ya en ese momento que los Estados Unidos básicamente se va a ir aceitando la maquinaria burocrática y que por otra parte la libertad va perdiendo la libertad individual va perdiendo fuerza pero no porque unos dictadores asalten el poder también ocurre sino porque la gente por elecciones libres y con su consentimiento al menos formal vota a favor de la destrucción del sistema de libertad ¿no? y por otra parte en la página por ejemplo 13 de Freedom of the Law dice en la primera sería una especie como un camino de servidumbre en la página 13 dice que las llamadas conquistas sociales son en realidad conquistas violentas en cuanto que implican el uso potencial de la violencia contra aquellos que están llamados a pagar su gasto bueno la foto no comento nada en la foto porque me parece que tiene mucha relación con lo que está diciendo Leoni ¿no? la aportación de Leoni bueno una indagación empírica una dimensión filosófica es una teoría alterna cimentada en postular la obligación política ligada a los comportamientos humanos a las acciones humanas o intercambios entre individuos no creo que de suya esté negando la autoridad política lo que estoy tratando de hacer es hacer una especie de teoría que vea la obligación política no solo ligada al mother-hop como él critica ¿no? sino cimentada con arreglo a la tradición jurídica del derecho ¿cuál derecho? el derecho privado como decía el profesor Jorge Quiriaquí ¿no? el derecho civil decía en una de las de las sesiones que tú estuviste con él Antonio ¿no? ese es el derecho que básicamente Leoni quizás le da más importancia porque es el derecho que está el derecho que permite la coordinación entre los individuos ¿no? siendo el derecho público algo importante que posibilita que ese derecho privado pueda funcionar cuando una persona dice tengo derecho a esta es la idea del reclamo individual de Leoni no hace más que exigir a los demás un comportamiento considerado probable pero también determinable con algún tipo de acción y con la combinación de muchas otras personas que a su vez ejercerán reclamos ¿no? la idea del reclamo es clave y es evidente que esta idea viene de todas las discusiones que se dan en el derecho civil y algunos dirán bueno pero entonces ¿cómo tratar esta obra de Leoni y ver las implicaciones en el ámbito del derecho público? bueno volviendo al tema que mencionaba antes con Law and Economics y el Public Choice ¿no? sobre los aspectos metodológicos dice Leoni en la página 188 la elección de un sistema de libertad individual por parte de las personas cultes y por parte de la gente en general no puede realizar ciertamente basándose en argumentos económicos cuya coherencia fuera comparable a los argumentos correspondientes de la matemática o de ciertas partes de la física las mismas consideraciones se aplican a la ciencia política ya la consideremos o no al mismo nivel que la economía es decir bueno tengamos presente el derecho tiene sus propias particularidades tiene sus propias discusiones metodológicas y no podemos en este caso como diría Hayek también y otros autores replicar aspectos de la ciencia físico-matemática del todo al ámbito del derecho sobre los críticas Leóni critica ferozmente el formalismo jurídico kelseniano yo creo que a veces con razón a veces un poquito sin razón pero eso nos iría muy lejos Leóni no está a mi modo de ver en la misma línea del derecho evolutivo de Hayek que pudiéramos interpretar que Hayek en este sentido es más conservador porque básicamente la idea del derecho evolutivo de Hayek es una idea que admitiría poco cambio el de Leóni es más abierto al cambio tampoco está al lado del derecho natural a los Rothbard y mucho menos a la tradición del derecho natural y hay una polémica interesante entre el gran procesalista Francesco Carneluti y Bruno Leóni cuando Carneluti le critica a Leóni un famoso artículo donde Bruno Leóni dice que el cristianismo es ajurídico y Carneluti se encendió y dice que él como jurista cristiano iba a responder eso hace un fenomenal artículo con las escrituras bíblicas y le trata de probar a Leóni que el cristianismo hay también allí aspectos jurídicos a considerar pero la discusión es interesante por dos cosas porque Leóni está anticipando obras modernas como por ejemplo las de Antonio Escotado y lo que estoy diciendo yo que soy católico y practicante es hay tensión entre el cristianismo y las defensas de la propiedad privada Carneluti esto no le gustó mucho pero bueno véanse los enemigos del comercio en algunos momentos la iglesia se acepta se adapta a las circunstancias del mercado y otras no como el papa pero yo soy papista y no quiero hablar mal del papa entonces pero ahí ven esa tensión bueno ya vamos terminando Leóni insistió en el derecho romano en el derecho civil pidió más autoridad de los jurisconsultos de las costumbres del derecho judicial y menos legislación ve el derecho como algo a descubrir más que crear en la célebre visión que todavía en el cierto del cómodo existe hasta que llegaron los realistas jurídicos Leóni ataca a Kelsen como paradigma de cierto estatismo a mí me parece que esto es un poquito discutible pero Kelsen era un publicista es básicamente un profesor de derecho internacional público de constitucional derecho internacional entonces quizás ahí sería un poco exagerado pero yo creo que Kelsen tiene muchas cosas liberales Leóni no pudo ver el desenlace del activismo judicial una cosa interesante que pudiéramos tomar en cuenta él no creo que terminó de ver que íbamos a tener ahora jueces haciendo la revolución a pesar que eso algo en Italia ocurrió y por otra parte recordar esta discusión eterna entre Savigny y Hans Kelsen y cómo esto influyó rescató la tradición jurídica romanística y medieval se opuso al énfasis del derecho público contemporáneo anticipa la crítica al estado administrativa criticó a aquellos que hablan de lo que es legal y lo que no lo es basándose en supuestas constituciones legales sin molestarse en tener en cuenta lo que puede ver detrás de todo ello pareciera algo así como la constitución del 99 en nuestro país y y la otra frase muy famosa que siempre se usa seguramente los que leyeron Freedom and the Law les daba siempre daba mucha risa y cuando no preocupación si una legislatura decidiera que habría que matar a todos los niños de ojos azules la conservación de todos estos niños sería ilegal pero los legisladores tendrían que haberse vuelto locos para dejar pasar una ley así y los súbditos tendrían que ser idiotas para someterse a ella página 149 esta cita es demasiado larga pero yo quisiera mostrar cuando en una reciente entrevista más o menos reciente obviamente estamos hablando creo que de los años 80 que le hace danilo que le hace danilo solo a bobio el propio bobio dice debería prestarse mayor atención a las tesis de bruno leoni que en el pasado posiblemente critiqué un poco expeditamente es decir y aquí con esto termino básicamente es leoni es un gran autor es un gran autor que ha estado olvidado hay que rescatarlo pero hay que ponerlo en diálogo con la teoría jurídica contemporánea no casarse solo con decir san leoni o san bovio o san kens o san kens kens sino dialogar con todos los autores y ver cuántas cosas podemos aprender de ellos para aquellos que obviamente ven en leoni un conservador o un liberal y creen que la la semilla liberal no tiene nada que decir hoy en día bueno siempre repito un poco esta frase de leoni que también está en la novela de Henry Haslid que les pido que la leen que dice que el eslogan frecuente que no se puede volver el tiempo atrás en economía o en política aparte de ser una orgullosa fanfarronada para mostrar que las ideas socialistas están muy extendidas parece implicar también que el reloj particular socialista no solo da la hora exacta sino además una hora cuya exactitud no precisa de ninguna demostración les agradezco mucho y quedo atento a las preguntas wow María muchas gracias muchas gracias por este repaso por este resumen por este contexto sobre sobre la vida la obra y varias de las ideas de Bruno León yo lo que quisiera es bueno que escucharas y que respondieras a las dudas preguntas comentarios que te van a hacer aquí y ahora mi alumno los miembros de un estado de derecho mira vamos a empezar por Michelle Michelle tenía algo que preguntarte cuéntanos Michelle sí bueno buenas tardes muchísimas gracias de antemano me disculpo si tengo algún problema de conexión sé que que bueno que el internet está un poco lento pero me gustaría comenzar mi intervención planteando una que hace alusión Bruno León en su obra La libertad y la ley en este caso citando la ley como sus súbditos es mi reino me parece que llega a entender todo el tema de la supremacía de la ley desde una visión jerarquizada del derecho estatal específicamente siendo una de estas las características o una de las características principales en nuestro sistema y como esta ley específicamente concebida como una ley escrita de cierta manera de cierta manera nos ha servido como presunto fundamento para decir que tenemos certeza y que tenemos de cierta manera seguridad jurídica en nuestros ordenamientos jurídicos así y con base a esto último me gustaría hacer específica alusión a uno de los temas que más me gusta de la obra de Bruno León relativo a la certeza de la ley como una fórmula escrita y a corto plazo entonces en un primer momento este término hace alusión a que de cierta manera esas normas escritas devienen de una autoridad colegiada superior a nosotros y que de cierta manera ese órgano colegiado superior a nosotros busca misteriosamente salvaguardar nuestros intereses particulares pero también por otro lado misteriosamente quiere compaginarlos en un mismo interés general entonces por ese lado y ahora un segundo término es que esta definición implica una certeza calificada como una certeza a corto plazo es decir que las leyes desaparecen tan rápido como aparecieron por la misma de cierta manera poca creencia que tenemos nosotros como individuos de esa vida futura aferrándonos más al presente y que conlleva a darle muy poca importancia a conceptos a largo plazo que se relacionan a la conducta humana siendo uno de ellos el tema de la certeza de la ley pero la realidad como bien plantea Bruno León es que el desplazamiento del centro de gravedad de los sistemas legales desde la legislación a otro tipo de procesos legislativos sabemos que no se puede conseguir un corto plazo y es este tema en su conjunto al que hace frente Bruno León desde un aspecto histórico se podría decir como bien usted planteó pues destaca que desde la época de los romanos se reservaba la ley escrita solo para un campo en que los cuerpos legislativos estaban estrictamente autorizados a intervenir como lo era el derecho público y es respecto a esa única intervención en el derecho que por otro lado compara al jurista romano con un científico pues sus objetos de investigación eran las soluciones de casos que los mismos ciudadanos sometían a su conocimiento por lo que el derecho privado era algo que se debía descubrir no promulgar nadie promulgaba esa ley nadie la podía cambiar porque así le apetecía y es esta idea con la que una vez más Bruno León trata de avalar el derecho anglosajón y la función que cumplen los jueces donde la jurisprudencia es su principal fuente de derecho y donde son los mismos jueces quienes se encargan de descubrir ese derecho y que se aplica a los casos concretos y esto me lleva a tocar un segundo punto que es la tan mencionada de rule of law pues con esta figura vemos como las normas no son realmente el resultado del ejercicio de la voluntad arbitraria de un grupo de personas que es lo que denomina Leóni como grupos de decisiones o decisiones en grupo sino que la expresión clásica de rule of law no se puede mantener sin concebir esta certeza de la ley como la posibilidad abierta que debemos tener nosotros de hacer planes a largo plazo basándonos en una serie de normas espontáneamente creadas por la gente dentro de su propia comunidad o sociedad y comprobadas por jueces durante siglos y generaciones así que con base a lo anterior tal vez culmino ambos puntos con uno de los argumentos que más me ha gustado de la obra de Bruno Leóni la libertad y la ley y que puede dar frente a esa visión jerarquizada del derecho estatal que mencioné en un principio nuestro estado no debe o no se debe a la creación personal de un hombre sino de muchos no ha sido fundado durante la vida de un individuo particular sino a través de una serie de siglos y generaciones razones por las cuales no ha habido nunca en el mundo un hombre tan inteligente como para preverlo todo e incluso si pudiéramos concentrar todos los cerebros en la cabeza de uno mismo le sería este imposible tener en cuenta todo al mismo tiempo ahora bien lo anterior tal vez me llega a colocar sobre la mesa un interrogante que acumula muchos de los puntos tocados el día de hoy y que incluso el mismo Leóni al final de su obra busca responder que es que si aceptamos que la tendencia general de la sociedad ha sido más en contra de la libertad que a favor de ella realmente podemos decir que puede haber una factible posibilidad de aplicar lo que muchos doctrinarios denominan como el modelo Leóni en la sociedad actual considerando aún que en el mismo derecho anglosajón está por ejemplo uno de los problemas de la autodeterminación judicial de los mismos jueces o sea frente a esas problemáticas que actualmente presenta el derecho anglosajón más allá de las problemáticas que presenta por ejemplo estados como nosotros que se fundamentan en esa jerarquía de la ley ¿cómo resultaría factible ese modelo Leóni en la sociedad actual? Bueno Michelle le has dicho muchas cosas allí súper interesantes en las cuales también estoy de acuerdo o sea todo el tema de la noción de parlamento porque bueno imagínense creo que quise hablar menos de lo que hablé pero es un poco largo pero toda la noción de la historia del parlamento es muy importante es decir cuál es la noción de parlamento a la cual está apuntando Leóni quizás la idea de ese parlamento que como tú bien apuntabas no es una máquina de creación legislativa y menos permanente esa es una primera cuestión es decir Adam Smith también en la riqueza de las naciones explica cosas interesantes respecto a eso es decir y Locke también de alguna manera los grandes clásicos del constitucionalismo parten de que el parlamento en este caso pudiera actuar incluso para rectificar las decisiones erradas de los jueces puede perfeccionar cuando haya muchas dudas jurisprudenciales en juego y ahí el legislador actúa pero lo que sucede dice Leónis todo lo contrario es lo que tú dices el parlamento se ha convertido en ese órgano de planificación casi centralizada de la vida social entonces allí nos vamos creando tanta legislación como fuese necesaria y ojo no es que le estás satanizando a la legislación la legislación como tú bien dices tiene un papel Hayek también es bastante claro en esto el papel de la legislación en el ámbito del derecho público no trasladar esa mezclar esta cuestión entre derecho público y derecho privado efectos teóricos tiene mucho ahorita hay muchos autores que dicen que esta distinción casi que no tiene el propio Kelsen es uno no hay realmente una distinción entre derecho público y derecho privado porque si nos vamos al derecho privado analógicamente sería como que las normas primarias y el derecho público serían las normas casi secundarias que permiten hacer enforcement del derecho privado o porque básicamente eso son dice Kelsen visiones un poco binarias del derecho que tienen que ver con visiones antiguas casi que premodernas animistas que siempre quieren escindir realidades todo eso es una crítica de Kelsen valiosa por cierto pero Leóni lo que está apuntando es algo más más político y es decir miren los parlamentos se están convirtiendo en fábricas de leyes como Longaniza y eso no lo he dicho solo Leóni Garciente Río un famoso administrativista español tiene un famoso libro diciendo bueno un mundo de leyes desbocadas no hay seguridad jurídica como tú bien decías Michelle un día el parlamento dice A mañana dice B bueno eso cree caos y hace efectos perjudiciales también en el mercado sobre las dos cosas muy rápidas sobre el tema del rule of law bueno esto nos iría muy lejos Leóni lo que también está sugiriendo un poco es que no estamos tan seguros de que el ideal político del rule of law de las sociedades anglos sea replicable del todo al ámbito continental latinoamericano ahora si hay algo de rule of law en nuestra tradición histórica largo tiempo como dicen los historiadores entonces rescatemos nuestra tradición histórica nuestra tradición jurídica que se remonta de Roma por eso vemos derecho romano por cierto pero uno en la facultad entrando a los 17 años es imposible que uno pueda tener una mentalidad tan madura para esto los anglosajones no entran a estudiar a los 17 años derecho eso es una cosa que hay que meditar también y la otra sobre el modelo Leoni yo creo que sí pero bueno Leoni es un autor que está olvidado yo no digo que el modelo Leoni sea perfecto no digo que es el único modelo a seguir pero es un modelo que hay que tomar en consideración yo creo que las universidades va a ser muy difícil que el modelo Leoni entre es decir las universidades en general yo pertenezco a unas pero estamos aquí hablando las universidades en general están manejadas por académicos y los académicos cada quien quiere montar su tinglado su tienda su venta si ustedes se dan cuenta la gente un poco más innovadora viene siempre fuera de la academia Leoni fue profesor sí pero estaba piloteando aviones buscando negocio cobrándole un inquilino que lo mató o sea tenía el pie en el mundo real y entonces ahí también Leoni lo que diría es bueno y si mi modelo sirve para algo servirá a largo plazo y hay obras que a lo mejor en el momento no son tan influyentes y posteriormente lo va a hacer yo creo que Leoni está en ese proceso de quizás como decía Bobio en la cita final cuando ya tenemos las circunstancias que estamos viendo nos mueven a buscar propuestas alternas pero ojo Leoni tampoco vio muchas cosas y hay que tener en cuenta eso mira pero insistiendo en lo que dice Michelle esa diferencia entre que el derecho escrito supone certeza frente al derecho no escrito que bueno como justamente no está allí la gente no sabe bueno qué clase de certeza tenemos ahorita en ese mundo de leyes de buscada de leyes que cambian todos los días que son cientos de miles de leyes que justamente que salen tanto del legislador como de en especial de la delegación administrativa y justamente sobre eso de su María José Gregorio tenía una una duda que voy a decir a José Gregorio cuéntame cuéntale a su María de qué trata gracias Antonio bueno primero que nada bueno voy a agradecer primero una vez más estar en este espacio de universitas con el BD con un BD gracias Antonio a mí siempre es un honor estar entre fundadores de un estado como lo es Jesús Marín y también y en ese sentido tú hacías mención algo que Bruno Leóni muy bien menciona en un libro que bueno hace la diferencia entre el derecho público y el derecho privado que el derecho privado viene al que se descubre más que se crea y y mi creo que he perdido en el que se descubre que es el privado pero mi pregunta es en la actualidad sé que Leóni y tampoco es alguien lo contemplaron pero en la actualidad viendo que este derecho privado que se descubre que se hace de abajo hacia arriba que se descubre ha sido tan eficiente que se mantienen las instituciones porque no apostar por tratar también de controlar la administración al poder con esto que es el derecho público creando los de abajo hacia arriba o sea ¿qué opinas tú como jurista a la luz de todo lo que has estudiado de Leóni por supuesto y de los más autores incluso que mencionaste a Bruce Benson que es muy bueno también lo recomiendo yo ¿no crees también que pudiese ser una muestra de eficiencia si se crea el derecho público también de abajo hacia arriba? Bueno ahí hay buena pregunta pero como yo lo veo es lo siguiente en el caso de los que nos dedicamos al derecho público esta es mi opinión si vamos a tener que navegar con un cierto racionalismo constructivista en los términos de de Hayek es decir porque necesariamente tú tienes que usar la razón para construir al menos una estructura de limitación de poder sobre todo en sociedades como las nuestras en donde hay estados y esto es interesante cuidado con la noción de estado en Leóni no en Raúl Leóni sino en Bruno Leóni la noción de estado en Bruno Leóni es básicamente una noción de estado como comunidad política él lo que está criticando es también la noción de estado que hoy en día es casi hegemónica que es la idea de estado artefacto en los términos que emplea Carl Schmitt en la teoría del estado es decir el estado artefacto es ese monstruo leviatán que no es históricamente no ha estado históricamente presente de que el hombre estaba aquí tiene una fecha específica una fecha específica en algunos casos las llamadas guerras de religión que hay autores como el teólogo Cábano que dice que eso es medio mentira ¿no? lo que te quiero decir con eso es que si estamos en sociedades donde hay estados artefactos entonces ahí viene un primer problema las constituciones a mi modo de ver no van a ser efectivas en estados artefactos hay un estado artefacto y ese estado artefacto ya tiene el monopolio y la creación de derechos ese estado artefacto tiende a la centralización ¿sí? es decir y la centralización implica de suyo por ejemplo lo que decía el profesor Luis Alfonso Herrera también en una de las charlas todo estado estoy empleando la palabra este artefacto en los términos de Schmitt implica de suyo pero también los teóricos italianos por cierto implica de suyo centralización no puede haber un estado sin centralización no puede haber un estado que no monopolice la creación de derechos y que no monopolice la aplicación de la justicia por tanto cuando ya hay un estado crear una constitución es un absurdo porque la constitución no va a poder cumplir su cometido una constitución es de suyo la vacuna para evitar el estado artefacto esa es la discusión del defederalist nosotros no queremos un solo parlamento pulverizamos en los términos de hoy en 50 parlamentos federalismo hay un gobierno sí pero es un gobierno de doble gradación los estados y el gobierno federal no son no es el estado de los estados unidos son los estados unidos de américa son varios estados con autonomía con unas competencias muy propias y que hay unas competencias que pueden ser residuales en favor del gobierno federal que pasa en estados unidos que hay una tensión por hacer de los estados unidos un estado artefacto y ahí entra el estado administrativo pero por eso es que tensiones como el profesor hamburger y todo lo demás en estados unidos es más sensible porque ellos dicen no lo que nosotros queremos evitar a toda costa es ser un estado como los estados europeos en nuestro caso hay algo de eso porque bajo la tradición también española no éramos tan favorables a los estados artefactos pero por influencia francesa y evidentemente también en ese proceso de francesamiento y de estatización del pensamiento hemos venido construyendo estados entonces ahí las constituciones José y Gregorio no tienen el mismo peso que pueden tener en sistemas de no estados artefactos entonces pero eso me lleva a la segunda cosa los que se dedican al derecho público tienen que navegar con y usar y admitir que va a haber una buena parte de legislación necesaria sobre todo en temas modernos para poder al menos hacer el intento delimitar el poder político el poder coercitivo entonces inevitablemente eso no puede ser solo desde abajo hay algo ahí de racionalismo constructivista y por eso por ejemplo Hayek en los fundamentos de la libertad dice esta idea de que bueno los americanos si ejercieron un racionalismo más o menos constructivista cuando crearon su constitución es decir lo interesante de los Estados Unidos es que su discusión fue estructural cómo cimentar un edificio que no se caiga nuestras discusiones son poéticas cuántas poemas metemos en la constitución no va a funcionar así y si el edificio constitucional no sirve menos lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer en alguna forma de sumaría es limitar ese derecho administrativo para que no termine entrando en bueno justamente lo que debería ser el derecho privado claro pero por eso mira no esa es la discusión correcto de eso es que trata cómo cómo hacemos esa separación entre una y otra para que el Estado no termine interviniendo y distorsionando las relaciones que se dan entre las personas que por lo demás con cuestiones como la función social de la propiedad o ideas como la de los débiles jurídicos y cosas por el estilo siempre el Estado termina metiéndose a interferir ahí con ese derecho público que cada vez termina como como extendiéndose pero estoy totalmente de acuerdo contigo esa no no podemos hacer un derecho administrativo y le vamos para arriba o sea Gregorio debemos ver cómo cómo vamos controlando para que no sea despotismo mira pero espérate Jesús María Yanmar también tenía una pregunta relacionada con esto Yanmar y mira una cosa tenemos viernes de irrupción la semana que viene no es el último del año nos falta uno el número 20 de este año pero dale Yanmar cuenta bueno Jesús María increíble tu ponencia no puedo decir me quedo corto con 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 lo que digo pero yo cuando o sea cuando aquí la mayoría leí mejor uno León y especialmente yo cuando leí su obra de la libertad y la ley me llamó profundamente la atención el capítulo que habla sobre la libertad y el rule of love sobre todo cuando Leóni hace referencia al concepto que tenía de esta teoría Dicey y habla que bueno está que Dicey al igual que Hayek coincidía en muchos aspectos sobre el concepto del rule of love y entre esos estaban que había una ley la supremacía de la ley y que esta debería ser general debería ser igualitarias y tenía que haber cierta certeza jurídica pero ya yo me voy a enfocar sobre todo en el tema de la generalidad y la igualdad ok porque bueno como joven venezolano me he visto como como se ha llevado a cabo todo lo que ha dicho Dicey en Venezuela y he visto como se concreta lo que dice Dicey Dicey dice que esta idea primaria que se tenía sobre el rule of love se ha ido modificando a través de los años y se ha en los estados actuales se ha dicho que se ha conservado ese concepto del rule of love pero que sucede como por ejemplo cuando los administrativistas y Bruno Hayen en su momento lo reconocía así que había generalidad e igualdad aún cuando se consiguiera dos jurisdicciones para esto la jurisdicción civil y la jurisdicción administrativa y Bruno León establecía que bueno se evidenciaba que en uno había una supremacía evidente entre los funcionarios del gobierno contra los ciudadanos y por el otro los ciudadanos estaban en igualdad de condiciones y de hecho cuando explana toda su teoría y se inclina más hacia la teoría de Dicey establece ejemplos en Italia que por ejemplo se dictaban una serie de leyes que dejaban por el suelo los convenios que había entre los particulares y se tenía que obligatoriamente realizar lo que estaba en la ley promulgada y bueno he visto como Bruno León tenía razón en ese aspecto que realmente no podemos decir que existe o que se tiene la idea primaria del rule of law a través de los años y bueno lo he presenciado como joven venezolano pero me gustaría saber sobre a qué posición te inclinas tú y también me gustaría conocer qué fue lo que te llevó a ir más allá de lo que nos enseñan en las facultades de Derecho que siempre es la repetición de siempre que la administración debe ser objetiva debe ver por los derechos de los velar por los derechos de los ciudadanos velar por el interés general quisiera saber qué te llevó a ver más allá de lo que nos enseña ok tienes cosas aquí muy importantes y complicadas a ver si resumo mira te lo dejo a ti yo no quiero responder sobre el tema de la generalidad es un tema muy interesante y como tú bien dices siempre se pone como una de las notas características del ideal político de Estado Derecho y se pone esta idea de bueno si la ley es general entonces evitamos la discriminación pero hay 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 que meter un paréntesis que Robert Burke no sé si saben quién es Robert Burke uno de los juristas norteamericanos más famosos es famoso hasta en el idioma inglés por su proceso de nominación ante la corte suprema de los Estados Unidos tan complicado él le hizo una crítica Hayek profunda sobre esto diciendo que la generalidad también puede esconder formas de discriminación el ejemplo claro era el que usaba Hayek constantemente a la pregunta de Bork de por qué no había mujeres dentro de las famosas discusiones de los llamados miembros de la escuela austríaca una primera razón que decía Hayek era bueno porque nos reunimos en nuestra casa y había una supuesta rivalidad con una persona y tal pero Bork lo que dice es que la forma en que se redacta esa norma general puede dar lugar a ciertas formas de discriminación o sea que la generalidad no siempre es el único mecanismo para garantizar a pie juntillas una no discriminación te pongo ese ese dato la otra es esto que dice sobre el tema de la igualdad bueno creo que lo adelantaste o sea Leoni a mí me parece que va a discutir en la libertad y la ley a partir de la obra de de Allen ¿sí o no? qué es lo que está pasando en el Reino Unido especialmente y cómo está entrando ese derecho administrativo y dialoga con Hayek también por las conferencias del Cairo que me mencionaba en donde Hayek hace esa crítica a Dicey ¿no? Hayek sostiene de manera favorable la idea de que sí es posible que haya esos dos órdenes diferenciados y que lo que no debe haber es una sujeción de esos órdenes diferenciados al poder ejecutivo y si eso es así tenemos la famosa jurisdicción contencioso administrativa y si eso es así si la jurisdicción contencioso administrativa los jueces de la jurisdicción contencioso administrativa son independientes e imparciales entonces todo está asegurado bueno ahí tienen a Antonio Canova que les puede dar muchísimo más esto que que yo o sea lo que ha hecho Antonio Canova durante tantos años no es solo decir estudiamos el contencioso a partir de la égida independencia e imparcialidad sino que realmente hacen los jueces con el poder que tienen y con el tipo de derechos que usan y ahí es donde yo creo que Leoni está parado si esto es un derecho lo que él llama es bueno lo que se discutía en estas sesiones universitas la prerrogativa los eminencia yura la posición de supremacía etcétera bueno de qué igualdad estamos hablando ¿no? a la larga ese derecho administrativo se va a engullir hacia el derecho privado como ha acontecido en muchos en muchos momentos y la y la otra que mencionabas ¿cuál era la última? si habías mencionado otra ah mira con respecto al tema también hay que lo que tú me decías de cómo llegué a esto etcétera miren básicamente piensa usted Leoni es un italiano para unificar Italia fue un largo proceso histórico que no se ha cumplido del todo se ha querido hacer de Italia un estado al modo de Francia o Alemania y eso ha sido difícil la propia Alemania el proceso de unificación alemana fue un proceso traumático que sigue teniendo sus efectos por eso el propio Hayek dice que incluso en Alemania hay dos derechos administrativos el derecho administrativo del norte y el derecho administrativo del sur dependiendo de la influencia de si hay influencia de Francia o no España ustedes ven el proceso nuestra América Venezuela es decir es decir convertir un estado artefacto o imponer un estado artefacto en una realidad histórica a lo mejor no tan favorable a la idea de estado artefacto y con estado artefacto me estoy definiendo a la centralización a veces es un proceso muy doloroso y entonces quizás el sentido común yo vivo ahorita en Ciudad de Guatemala Guatemala tiene una sola ciudad grande y una sola una ciudad colonial el resto del país es rural es muy rural y eso se explica históricamente la ciudad de Guatemala era el centro de poder político de toda la región centroamericana entonces y uno dice bueno pero ¿por qué la gente quiere vivir en ciudades? en Estados Unidos la gente huye de las ciudades huye de las ciudades en la medida en que haya ciudades habrá más control del estado en la vida de las personas los Estados Unidos la gente huye de la ciudad el federalismo competitivo lo que quedaba de él era que la gente decía bueno si vivo en tal sitio como pasó en estos días con una famosa empresa no le voy a hacer la cuña dijo ah me subieron los impuestos en California me voy a Texas pues si no le tienen que pagar a Julio aquí la publicidad pero vivo en California me suben los impuestos me voy a Texas bueno en Venezuela también hubo mucha gente que abogó por un cierto federalismo a lo mejor no el que yo quisiera pero por ejemplo el profesor Robert Caria pasó 40 años abogando por descentralización federalismo etcétera bueno entonces ¿qué yo veo? que me tuve que imponer y por cuestiones muy personales Yalmar a poner a leer un poco sobre el Estado y topé con unas reflexiones hasta de romanistas Álvaro Dorz creo que es un buen comienzo sobre el origen sobre el no estatismo en Roma el famoso romanista que explica muy bien ese proceso del estatismo en términos históricos y que por ejemplo un profesor que quiero mucho y con quien tengo mucho contacto el profesor Dalmacio Negro miembro de la Real Academia de Legislación y de Ciencias Morales de España ha escrito un famoso libro que se llama El Estado en la traición liberal y el Estado explicando precisamente esto que eso que nosotros abogamos como Estado como que si fuese una naturalidad no ha sido desde el punto de vista histórico así el Estado se explica en términos históricos y tiene un radio de acción muy limitado y pretender llevar quizás el error en el derecho público la estatolatría la estadolatría a tomas en cualquier latitud va a ser funesta eso es lo que está pasando también en los Estados Unidos si ustedes se dan cuenta los americanos que empezaron Hamburger también lo comenta los americanos que empezaron a estudiar en Europa y era novedad estudiar en Alemania y además los Estados Unidos con su idea de la eugenesia mezclada con el estatismo prusiano que ya estaba en Alemania y se van a Estados Unidos y dicen no yo no voy a leer las estupideces perdón la expresión de los padres fundadores unos campesinos blancos que no sabían la verdadera teoría yo no voy a leer el federalista yo tengo que leer a los grandes teóricos de la administración pública alemana y que empezaron a desmontar progresivamente las instituciones de los Estados Unidos a través de la academia americana Woodrow Wilson y compañía bueno eso es un proceso que tiene que entenderse también en perspectiva histórica el profesor Pérez Perdomo que ustedes lo han tenido desde el punto de vista de la explicación sociológica lo ha estudiado entonces yo te diría que ese acercamiento a la teoría del Estado o a la formación del Estado a mí también me ayudó mucho y luego Alberto Mingardi que es un buen amigo que me dijo tienes que escribir un artículo de Bruno León en cinco meses y bueno ahí hice el esfuerzo menos mal menos mal que lo hiciste porque si hay que recuperar esas ideas de Bruno León porque nos dan una 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 brújula sobre cómo cómo dividirlo cómo separar ese ese derecho impuesto del derecho más más espontáneo y qué ámbitos debería mantenerse ahí mira Carmen aprovechando que tienes ahorita conexión cuéntanos qué querías comentarle a Jesús María no Carmen no tiene conexión entonces vamos contigo Imenia sí seguro este bueno cualquier cosa Carmen puede ir después de mí sin el problema bueno muchísimas gracias profesor Alvarado por su por su ponencia muy buena y al profesor Cano por habernos invitado a nosotros que al final somos estudiantes y no la verdad es que no no podemos decir que tenemos un inmenso conocimiento sobre el tema no y además estamos empezando es adentrarnos al mundo de de Bruno León y de su obra y entonces es como una una muy buena introducción y de verdad un honor estar aquí este entre todas las personas yo particularmente la obra de León la veo desde un punto de vista muy en comparación con el tema de la economía porque él hace mucho énfasis en ese en esa comparación entre las decisiones que se toman quizás en la política o en el ámbito jurídico del derecho y las decisiones que se toman en la economía y rescato algo que mencionó usted el profesor Alvarado que es que en efecto se hace muy sencillo leer a León y o es muy muy cómodo porque hace ese tipo de comparaciones y se mete con otras materias que son en mi opinión muy interesantes que ayudan muchísimo a entenderlo pero para mí particularmente quizás no sé si es una crítica que yo le hago pero es lo que más me cuesta entender de León y es quizás cómo vamos a hacer entonces para tomar esa decisión acerca de qué cosas vamos a regular y qué cosas no vamos a regular o sea qué vamos a dejar a los particulares y qué vamos a necesitar que esté plasmado una ley y yo hablo o sea lo uno con el tema de un poco de la economía porque él habla mucho por ejemplo de que cuando uno toma una decisión en el mercado esas decisiones no son excluyentes de que uno pueda tomar la decisión distinta al día siguiente o por ejemplo cuando uno toma una decisión en el mercado uno sabe cuáles son las consecuencias y por el contrario cuando uno toma una decisión política primero es completamente excluyente de la decisión que no tomaste entonces no puedes tomar esa decisión al mismo tiempo y estás dejando a un lado una cantidad de cosas y además no vas a conocer las consecuencias entonces a mí particularmente a la primera vista me fue muy sencillo ver qué es lo que está proponiendo Leoni con el tema de la libertad individual y de las decisiones cuando uno lo compara con el tema del mercado como que uno sea la persona que toma las decisiones y en conjunto quizás con otros particulares decisiones que nos afectan solamente a nosotros y que nosotros podemos entender cuáles son esas consecuencias sin embargo más adelante casi al final del libro él toca por ejemplo el tema del monopolio de los monopolios económicos y él dice que quizás no es el tema de las nacionalizaciones de los recursos no son tan necesarios porque por ejemplo en el tema de los monopolios los monopolios uno no puede garantizar que un monopolio estatal vaya a ser mejor o peor que un monopolio privado y yo quiero traer como que a la mesa con este tema que creo que se mencionó por el tema de Michelle que hay que como que traer la obra de Leoni nuevamente a la actualidad y por ejemplo creo que fue ayer o antier la empresa Facebook recibió unas demandas y está recibiendo muchísimas demandas por temas de monopolio y a mí eso me parece un tema sumamente interesante conectándolo con esto porque allí hay una ley que falló entonces yo creo que más bien lo que va a suceder en temas y esto es un tema de economía que además Leoni lo habla como que es este este no sé este ser que se autorregula y prácticamente funciona muy bien si lo comparamos con el tema del derecho pero aquí la ley falló y en mi opinión esto va a crear que sea mucho más restrictivo el derecho norteamericano en este sentido y yo creo que van a crear muchas más leyes para prevenir que sucedan este tipo de monopolios entonces ¿por qué lo menciono? porque yo creo que sin duda y esto lo menciona Leoni también por muchos por muchos lugares y presumo que esto es algo que también va a tratar Marisabel en su intervención hay cosas que tienen que ser reguladas y quizás en mejor o menor medida pero hay cosas que tienen que serlo y hasta cosas que uno no pensaría que pueden ser reguladas como el mercado que no tienen que ser reguladas aquí estamos viendo como si puede suceder y que de hecho si uno hay elementos del mercado que deja que fluyan y no haya ningún tipo de control vamos a encontrar el mismo tipo de opresión que puede existir en un estado extremadamente regulado de legislaciones donde los políticos hacen lo que les da la gana o sea creo que sin duda hay cosas que se tienen que regular y como menciono para mí el tema más difícil es decidir qué cosas se van a regular y qué cosas no entonces mi pregunta hacia usted es quizás una de las preguntas que hace al final el propio Leoni y la preguntó Michelle pero yo lo voy a enfocar desde otro sentido es aplicable hoy en día el modelo Leoni porque Leoni escribió esto hace décadas todas estas cosas que nosotros hemos vivido como usted bien menciona él no lo vivió él no sabe y cuando escribió no supo lo polarizado que iba a estar el mundo hoy en día en temas de izquierda o derecha de mercado y derechos sociales es verdaderamente posible eso hoy en día y si es posible por dónde podemos partir dónde podemos en su opinión cuál sería quizás ese punto de partida para que nosotros podamos quizás reconciliar nuestra sociedad y poder empezar entonces a pensar esto es lo que hay que regular y esto es lo que hay que dejar a los particulares me disculpo por lo largo pero bueno esa era mi pregunta bueno Jenny estaba complicado también a ver voy a intentar voy a intentar responder resuelve resuelve todo el problema del mundo contemporáneo correcto en tres o cuatro minutos eso porque ya estamos sobre la hoja tres minutos exacto a ver sobre el tema de la regulación a ver eso es que se me ocurren así con una pistola en mi pecho pero voy a tratar de responder así ¿no? sobre el tema de la regulación hace poco yo escuché por cierto al profesor Alambró Bercarías maestro profesor todo quien admiro muchísimo y él decía un argumento que decía que en el derecho administrativo en el derecho administrativo en las últimas décadas y vaya que él puede decir quien puede hablar de esto con esa propiedad quizás él él decía que en las últimas décadas se había hecho demasiado esfuerzo estoy tratando de reproducir lo que dijo el profesor se hizo demasiado esfuerzo en una reflexión conceptual sobre las grandes instituciones del derecho administrativo o las grandes categorías del derecho administrativo o sea decía bueno todo el mundo quiere escribir un libro de contrato administrativo todo el mundo quiere escribir un libro no sé del acto administrativo las grandes categorías del derecho administrativo y él decía ajá sí pero lo que parece que se nos olvidó es que el derecho administrativo es un derecho esencialmente regulatorio y parece que el tema de la regulación hay casi como que nadie quiere hablar yo lo he escuchado ese argumento como en tres o cuatro conferencias y todo el mundo ignora esa pregunta pasa por encima y habla de otra cosa yo creo que él le está apuntando algo interesante me parece lo que está apuntando es bueno si alguien ha escrito sobre contratos sobre actos etcétera sobre el procedimiento es el profesor Brewer pero él dice mire cuando yo empecé a dar clase lo que el derecho administrativo tenía una pretensión quizás modesta tu pregunta tu pregunta filosófica qué es lo que tenemos que regular y cómo entonces él dice bueno frente al tema del COVID bueno muchos países lo que hicieron fue estado de excepción bueno pero qué dice el derecho administrativo actual en materia por ejemplo de enfermedad de notificación creo que como es obligatoria creo que decía el código de salud de Venezuela algo así bueno pero no necesitamos un estado de excepción para eso tu pregunta si es complicada porque en el sentido la pregunta es bueno qué regulamos qué no regulamos yo creo que no debe ser una tarea solo me parece a mí tan intelectual sino también tiene que ser una tarea de análisis frío de los hechos y lo que te dice también la economía yo no soy economista es que mientras menos regulaciones tengas la economía va a funcionar mejor eso no significa que no haya regulaciones pero la economía va a seguir su propio curso es que estoy casi que como Colbert pero hay algo de eso el dulce comercio es importante y evita violencia garantiza la paz y tiene unos aspectos también morales que no tomamos en cuenta una sociedad donde hay comercio libre va a ser o tendería a ser una sociedad más pacífica lo que no significa que el elemento político lo vamos a suprimir pero hay que minimizar la política eso es un credo claro liberal los liberales entienden que la política tiene que estar minimizada esto por ejemplo en nuestro país más allá de la experiencia que nosotros tenemos donde todo es política es como diría Ortega politicismo integral porque la gente como diría un amigo quiere cantar quiere vivir quiere tomarse un vino quiere ver Radio Rochella que no existe etcétera la gente no tiene esas grandes preocupaciones intelectuales sino quiere vivir y que lo dejen vivir entonces no significa que no haya regulación la pregunta es bueno entonces leamos el mercado en qué cosas probablemente y con mucha presión política va a haber interés por regular y ahí es donde entra Leone tú dices bueno pero hubo una persona en el año 57 que nos puede decir ahorita a lo mejor muchas cosas no pero muchas cosas sí en materia de principio es como que hoy en día digamos bueno Locke no puede decirle nada a los millennials del 2021 yo creo que sí Platón también Aristófanes también Hobbes también si no agarramos como los de Black Lives Matter y tumbamos todas las estatuas y hacemos un mundo nuevo yo no creo que esa sea la cuestión la cuestión es la que tú dices Eugenia de decir bueno ok qué cosas hay que regular cómo se regula pero entonces aplicamos también otro test quiénes están buscando esas regulaciones y está Leone hay lobbies para buscar esas regulaciones hay lobbies que se pagan para captar agencias regulatorias hay lobbies que se pagan para interferir en la labor legislativa para que la legislación sea favorable a un sector y no otro ¿sí o no? long rolling etcétera etcétera todas estas cosas que hace el public choice entonces ahí los abogados pueden tomar algo de Leone y al menos los que tratan el ámbito académico no profesional porque el abogado profesional el abogado litigante va a buscar qué es lo mejor para sí en esta perspectiva un poco cínica pero los que se dedican a la cuestión académica deberían decir bueno ok quién está pidiendo esa regulación y para qué cuáles son los efectos que va a tener esa regulación y si esa regulación va a pasar porque es un clamor nacional bueno que se haga un análisis costo-beneficio de esa regulación ¿sí o no? análisis costo-beneficio y veamos qué esa regulación va a tener pero yo creo que la prédica no es ideológica la prédica es de sentido común el mercado en muchas cosas tiende tiende habrá excepciones a resolver cosas y eso no significa para León o para los liberales en general que el Estado no tenga ninguna función eso es una caricatura el Estado tiene una función lo que no puede tener es la función elefantiásica que se le quiere dar en el mundo moderno y lo mejor como tú dices Jesús María es ver cómo se aplica eso en la práctica hay cosas que no se pueden regular planificadamente centralizadamente porque no hay información suficiente porque creas algo para ahorita pero que no es estable en el tiempo con lo que hay que poner un cable a tierra mira Carmen tiene ahorita conexión Carmen cuéntanos no mentira Carmen no tiene conexión María Isabel hola a todos muy buenas noches un placer estar aquí muchísimas gracias al profesor Canova por la invitación y que bueno que en definitiva sé que que tiene como objetivo que bueno que haya más curiosidad en nosotros y plantear todas estas conclusiones y reflexiones que bueno que han surgido mientras leemos el libro de Bruno León así que bueno muchísimas gracias por por escucharnos y por dar respuesta a nuestras interrogantes ahora bien yo quiero conversar sobre algo que bueno que he estado reflexionando y que he concluido mientras leo los capítulos 6 y 7 de la libertad y el derecho de Bruno León ya que el capítulo 6 plantea los problemas respecto a la libertad y la representación bueno primero nosotros bueno justamente en la penúltima clase estuvimos conversando respecto a bueno la libertad y la representación y el día de hoy estuvimos conversando respecto al tema de la libertad y la voluntad común quien toma las decisiones las decisiones realmente la mayoría puede tomar decisiones una minoría que no se siente identificada con esas decisiones poniendo un poco en tela de juicio la democracia y el estado que actualmente está vigente entonces básicamente bueno yo quiero primero empezar con una cita algo que Bruno León dice que ningún resultado científico real se ha conseguido nunca mediante decisiones de grupo o la regla de la mayoría toda la historia de la ciencia moderna occidental pone en evidencia el hecho de que ni las mayorías ni los tiranos ni la coacción pueden a largo plazo prevalecer frente al individuo siempre y cuando este pueda como conclusión parece entonces que las decisiones de la mayoría no sirven para regularnos en sociedad ¿por qué? porque no son compatibles con la libertad por lo que justamente en estas clases respecto a representación y respecto a voluntad común mi cuestionamiento mi conclusión siempre fue si realmente no sabemos o no podemos llevar una conclusión sobre cómo tomar una decisión que sea lo más posible o sea que sea lo más compatible con la libertad que sea posible y asimismo conseguir una forma de que todas las personas sean representadas al final del día es casi que imposible es humanamente imposible conseguir una forma de representación que respete la libertad porque siempre va a prevalecer o siempre vamos a tener presente esta idea de que la mayoría termina decidiendo y terminamos teniendo únicamente unas dos opciones parece que todo se trata de tomar una elección donde hay personas que siempre quedan por fuera etcétera esa es la conclusión a la que he llegado es y que se relaciona muchísimo con lo que Eugenia preguntó gracias Eugenia por hacer referencia a que bueno que probablemente yo hablar de eso en efectos así porque entonces parece que el tema es discutir sobre entonces qué son los asuntos públicos y sobre qué deben versar las decisiones públicas creo que eso realmente daría un planteamiento o una respuesta a estos conflictos de representación y de voluntad común porque mientras menos tengan que hacer los políticos entonces menos problemas vamos a tener en torno a la falta de representación y a la determinación de la voluntad común por otra parte cuando habla de voluntad común Bruno León hace como un acercamiento que me parece bastante honesto en donde interpreto bueno textualmente él dice que es la voluntad que emerge de la colaboración de todas las personas interesadas sin que se recurra a las decisiones de grupo y a los grupos de decisión es decir parece o lo que interpreto de lo que Bruno León plantea como voluntad común entendiendo esto como un concepto jurídico indeterminado y que realmente no sabemos cómo definir o cómo descifrar esta voluntad común entonces al final la voluntad común de la que siempre se habla y de la que hablan los políticos no es nada más sino el resultado de las decisiones que toman los políticos es decir los políticos reunidos en una asamblea nacional o en un poder legislativo cual sea su nombre o como se le identifique son los que a partir de sus decisiones políticas y sus propios incentivos deciden qué es la voluntad común entonces entendiendo ello y que justamente hemos hablado respecto a a que los humanos a partir de nuestra libertad siempre vamos a conseguir una forma de resolver nuestras propias vidas a partir de nuestros propios incentivos entonces mi cuestionamiento va a cuál sería entonces el incentivo que tienen los políticos o sea por qué los políticos se involucran en los asuntos públicos por qué quieren tomar decisiones públicas por qué intervienen en la política entonces básicamente esto lo divido en dos esferas y creo que al final vamos a llegar un poco a la discusión del activismo judicial que estuviste mencionando en tu presentación porque bueno en una primera parte podemos entonces establecer que los políticos se involucran porque quieren cuidar su interés en asuntos mínimos y aquí parece que el incentivo es que nadie quiere vivir en una sociedad que tiene problemas y eso bueno parece entonces bastante coherente porque a nadie le gusta por ejemplo la junta de condominio quizás no es lo mejor ser quizás el delegado de un curso o ser el presidente de la junta de condominio porque cuál es el interés que persigue una persona cuando hace eso pero es porque simplemente es normal no querer vivir en una sociedad con problemas y querer involucrar y resolverlos entonces acá un poco respondiendo a ese interrogante que bueno que Eugenia planteó y que en clase hemos hablado y también relacionándolo con la teoría de los derechos humanos tenemos que por ejemplo si hablamos de que hay un núcleo duro de los derechos humanos cuando hablamos por ejemplo de derechos civiles y políticos y hablamos de derecho penal entonces quizás si nos podemos poner de acuerdo en estos asuntos mínimos en cuanto a si por ejemplo se atenta contra la vida de una persona entonces estamos hablando de un homicidio y probablemente podemos entonces concluir que la voluntad común está de acuerdo con que si se comete un homicidio tiene que haber una pena de prisión entonces por otro lado entonces tenemos como otra segunda esfera que es a donde quería llegar y lo que hemos estado conversando respecto a este estado elefante que bueno que se ha venido originando que es cuando ya los políticos no se limitan simplemente a tomar decisiones respecto a asuntos mínimos en donde el incentivo es nada más ni nada menos sino no vivir en una sociedad con problemas y bueno los políticos entonces tienen un interés altruista de satisfacer otra esfera de derechos que podían ser estos derechos económicos sociales culturales y ambientales y en este momento los políticos entonces administran dinero y el incentivo acá a partir de esta reflexión es otro ya no es simplemente vivir en una sociedad que no tenga problemas sino que le estás dando otro incentivo más para ser político tú vas a administrar fondos tú político vas a tomar decisiones de la voluntad común para satisfacer una serie de derechos tales como darle medicamentos a personas que tienen VIH porque el Estado tiene que satisfacer eso de acuerdo con esta teoría de los derechos humanos dándole medicamentos a estas personas en virtud de lo costosos que son por ejemplo o tienen que dar medicamentos si sufren de meningitis o que el Estado tiene que quizás dar vivienda y todas estas cuestiones que bueno que ya hemos visto en todos estos 20 años de historia en Venezuela y entonces acá llegamos también a una conclusión adicional que es que ni siquiera es que esto ahora solo lo hacen los políticos sino que con esto que hemos hablado del activismo judicial vemos que ahora también lo hacen los jueces y que se ha formado y se ha forjado los últimos años una teoría de los derechos humanos que plantea que estos asuntos mínimos se han ampliado de manera tal que los desca este grupo de derechos entonces son igualmente exigibles ante los tribunales tal como son exigibles los derechos civiles y políticos entonces vemos que estas cuestiones políticas empiezan a formar parte de un activismo judicial en donde pasan a ser parte de la discusión del derecho cuestiones que parecen ser del orden económico y que deberían tener naturaleza política porque tienen relación con presupuesto tiene relación con ideología política tiene relación con políticas públicas pero es el sistema jurídico que tenemos en este momento y que bueno que en conclusión y justamente para bueno para aterrizar en las ideas de Bruno León él lo plantea en ese capítulo 7 respecto a la libertad y la voluntad común él dice que existe una obvia diferencia entre el objeto de las decisiones de grupo que se relacionan con el rechazo de formas de conductas tales como crímenes o agravios y las decisiones relacionadas con otras formas de conducta tales como las impuestas a propietarios en disposiciones como antes mencionadas donde él conversaba al respecto por ejemplo cuando alquilas una vivienda y tienes por ejemplo una limitante en cuanto al canon de arrendamiento y ese tipo de cuestiones entonces bueno en conclusión parece que Bruno León y esto se relaciona mucho con lo que estuvo conversando y lo que Eugenia preguntó al final pero ya aterrizando lo más que esto ya es una doctrina internacional o sea ya esto es algo que se ha venido forjando a partir de esta teoría actual de los derechos humanos en donde no solo los derechos civiles y políticos son exigibles sino que ahora además se ha declarado que los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales son interdependientes e indivisibles y eso implica que son igualmente exigibles ante los tribunales y que los tribunales van a decidir sobre cuestiones que parece que son materia de políticas públicas pero que ahora forman parte de este activismo judicial y esa es la pregunta que le quería hacer a usted ¿qué opina respecto a esta teoría actual de los derechos humanos? Bueno ya espérate eso María antes que conteste tienes un minuto y medio mira mentira pero oye ahí está mucho public show con lo que está planteando esta public show es que es parte de la doctrina de León y por lo menos como antecedente Sí bueno sí totalmente de acuerdo Antonio María Isabel hay muchas cosas ahí voy a tratar de resumirlas en lo que has dicho sobre el tema de la mayoría yo diría así muy rápidamente que uno de los puntos de León pero no solo de León y muchos autores han dicho detrás del criterio de la mayoría no hay un criterio de verdad necesariamente o sea el hecho de que algo sea mayoritario no lo hace verdad ese es el argumento que mencionaba en la lámina de 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 la de la frase que dice León sobre el tema de los ojos azules ¿sí o no? eso con lo cual la primera cuestión es una crítica a esta asociación de decir bueno democracia mayoría y mayoría santificada y por tanto entonces la mayoría santificada siempre resulte una verdad porque sea mayoritaria si volvemos otra vez a la la polémica esta que hablamos de Carneluti León sería algo así como decir bueno entonces la condena tumultuaria ante Jesucristo estaba correcta porque era mayoritaria ¿sí o no? o sea volvemos otra vez a lo mismo y eso es una de las cosas que está criticando me parece León con sentido común lo otro es el ámbito de la mayoría la democracia hay una regla y la regla es la mayoría obviamente la democracia como yo la veo es más en sentido democracia formal que democracia material en esta distinción de ver a la democracia más bien como un conjunto de reglas y procedimientos para la toma de decisiones colectivas por tanto la democracia tiene un ámbito de aplicación no puedo yo emplear la democracia en el ámbito familiar no puedo yo emplear la democracia en el ámbito de las relaciones de pareja no puedo yo aplicar la democracia en el ámbito no sé de los recintos universitarios si fuese así entonces bueno no sé ponemos a los profesores de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y un miembro de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales nos aplaza a todos y nosotros mayoritariamente le decimos no fuera ese profesor porque aquí la mayoría lo quiere fuera bueno sería la destrucción de la universidad no puedes aplicar el criterio de mayoría ni en los ambientes universitarios ni en los ambientes religiosos la iglesia católica por ejemplo no puede ser democrática por definición es monárquica por definición entonces ahí hay un punto interesante que es lo que tú planteas que es ver a la democracia hoy como una religión algo que Toqueville también ya anticipaba en el siglo XIX la democracia es como sinónimo de una religión civil que puede minar las bases del rule of law y las bases del gobierno constitucional y eso es lo que Leoni también apunta ¿no? Leoni a pesar de que no es un autor que como otros quizás yo creo que serían de más provecho para el tema más bien del derecho público no hace tantas propuestas para por ejemplo una propuesta de diseño constitucional una propuesta de análisis de la estructura constitucional etcétera pero sí que puedes tomar en cuenta el argumento que sí sostiene de que la estructura constitucional es importante y esa estructura constitucional no puede ser por definición democrática Randy Barnett Randy Barnett perdón en Estados Unidos tiene un libro famoso se los recomiendo mucho que es esta idea de los Estados Unidos no es una democracia algo que no es una cuestión que tenga que tenga un contenido peyorativo lo dice Robert Dahl también en la constitución de Estados Unidos y es un marco republicano contrario a las ideas de democracia mayoritaria hay vestigios democráticos en la constitución de Estados Unidos sí que sí James Wilson y compañía incorporan aspectos importantes dentro de la constitución de Estados Unidos pero no es una democracia y si pongo el ejemplo María Isabel de cómo están viendo las elecciones en Estados Unidos el mundo se asombra de que la potencia más importante del mundo tenga un sistema que hoy en día no entendemos entonces hay unos sectores que dicen no el sistema tiene que ser mayoritario la mayoría habló es el presidente Biden electo porque tiene 7 millones de votos no existe un colegio electoral porque son los Estados Unidos de América no es el estado de los Estados Unidos de América se busca un balance entre los pequeños estados y los grandes estados se busca un balance entre el norte de los Estados Unidos y el sur de los Estados Unidos y eso es muy importante para la estructura constitucional la segunda cuestión es lo que Leoni yo creo que es lo que decía Antonio ahí hay public choice pero si le decía Leoni es un autor que toma en cuenta el public choice pero toma en cuenta la ciencia política italiana Gaitano Mosca Robert Mikkels etcétera ¿qué hacen estas personas? Mikkels con su ley de hierro ligarquía en España un famoso autor que yo creo que está satanizado pero es extraordinario que es Gonzalo Fernández de la Mora en ese famoso artículo que dice la oligarquía como forma trascendental de gobierno ¿qué es lo que hace Fernández de la Mora? es decir toda democracia por definición es oligárquica porque realmente el pueblo mayoritario no toma las decisiones eso es lo que está diciendo lo vemos ahorita no quiero meter mi problema pero es que la oposición la oposición la oposición la oposición la oposición la oposición eso es el pueblo no es el pueblo es un grupo de personas es decir unas minorías selectas que son las que realmente gobiernan y eso es el public choice no esperemos de las instituciones lo que nosotros quisiéramos que fueran sino veamos a las instituciones con lo que de alguna manera pueden llegar a ser análisis frío de los hechos eso es lo que está haciendo Leoni no es un romántico más bien es un realista es un pragmático es un realista sí mire no sé si Carmen tiene señal Carmen tiene señal ok cuéntanos Carmen aprovecha hola buenas noches bueno he tenido bastantes problemas de internet pero espero que pueda hacer la intervención clara precisa y concisa ¿no? bueno realmente leer el libro de Bruno Leoni ha sido increíble lamentablemente no lo leímos en el primer año sino ya al finalizar nuestra carrera en quinto año sin embargo me hubiese encantado que las escuelas de derecho o que mi escuela de derecho se hubiese pues tenido esa visión de enviarnos el libro de Bruno Leoni en alguna de las materias de nuestro primer año ¿no? ¿por qué? porque bueno básicamente rompe con todos los esquemas que nos han venido dando desde el inicio de la carrera y que yo me voy a atrever a decir casi que adoctrinando ¿no? y que llegamos a quinto año y leemos esta obra maestra y es así como que bueno ya va tengo que romper con todo eso que creía y que me están diciendo y me están repitiendo desde hace aproximadamente ocho o nueve semestres ¿no? entonces creo que es fundamental esta esta todo lo que plantea Bruno Leoni específicamente voy a tocar dos temas que a mí me gustaron muchísimo el primero es la creación del derecho de abajo hacia arriba ¿no? Bruno Leoni ve y toma siento yo que no la postura pero sí ciertos ideales de Sabiní al entender que el derecho es un proceso evolutivo y que lamentablemente nosotros hoy entendemos el derecho como una especie de resultado que deviene de un proceso previo legislativo o de promulgación y creo que esto es importante porque yo consultado de un grupo minoritario que representa a una mayoría que son los representantes que están en la Asamblea Nacional y de allí deriva o deviene la ley ¿no? y que yo siempre he dicho a lo largo de las clases que me parece que es un poco absurdo por parte de nosotros pretender regular de forma previa las conductas de las personas y que más bien siento que debería ser el resultado de cómo las personas en sus interacciones diarias entre particulares pues van creando esa norma que es lo que hoy nosotros deberíamos decir que es el derecho ¿no? que es lamentablemente lo que no ocurre se crea el derecho de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo como es lo que yo por ejemplo creo que debería ser y creo que bueno tomo también la idea por parte de Bruno León ¿no? esto se une un poco con lo que él comenta de voluntad común ¿no? pero ¿qué es la voluntad común? porque yo siento que suele tergiversarse y entenderse de manera diferente ¿no? la voluntad común que justamente lo comentábamos hoy más temprano en nuestra clase es lo que deviene de la colaboración de todas las personas no de una no de unas pocas no de un grupo mayoritario es de todas haciendo que lo que tú tomes y lo que tú decidas hacer lo hagas no por coacción sino porque tú crees en eso y creo que eso falta en el derecho ¿no? creo que el derecho se ve como un conjunto de normas que coaccionan y por eso las personas creen y hacen el derecho pero debería ser todo lo contrario más bien deberían ser normas que de cierta forma creen armonía entre la sociedad y que las personas no lo cumplan por una coacción o por miedo sino porque creen fervientemente en que eso yo lo creé y que eso me va a permitir crear buenas relaciones con las otras personas y eso es lo que yo creo que debería entenderse por voluntad común no tergiversarse sino que las personas en el mismo sentido de la ejecución de su libertad individual crean ese conjunto de normas ese conjunto de sí de formas de llevar la vida y yo creo que eso se ve en el derecho yo creo que esto no es un error por más que se vea y se sienta así creo que se huye de eso tal como lo han comentado anteriormente uno cree y uno quiere la certeza del derecho y uno cree que la certeza del derecho es la precisión y además que está escrito pero por ejemplo tenemos un claro ejemplo que es el derecho mercantil la lex mercatoria allí los comerciantes no esperan que los legisladores establezcan normas no ellos actúan ellos van haciendo sus actos de comercio y eventualmente ellos dicen bueno que el derecho y los legisladores vean qué van a hacer con eso y bueno esto crea para mí como que muchísimas dudas porque la realidad es que eso no se ve así en el mundo nos fundamentamos en decisiones de grupos y en grupos de decisión que son bueno básicamente los parlamentos mientras que Bruno León plantea todo lo contrario que es la participación espontánea él es claro al decir que bueno esto no es el remedio de todo hay que evaluarlo y hay que ver cómo se puede acoplar eso a nuestra realidad porque es cierto nosotros venimos desde hace cientos de años acostumbrados a este sistema cómo vamos a hacer este cambio radical de pasar a una participación espontánea y esto me permite unir al segundo tema que me apasiona bastante que toca Bruno León y que es el tema de la representación cómo efectivamente nosotros cientos de o miles millones de ciudadanos nos vemos representados por un grupo pequeño que nosotros elegimos a través de votaciones y que eventualmente ellos van a hacer valer nuestros intereses y yo creo que esto es bastante particular y tomo algo que dice McKenzie y que cita Bruno León en su libro que es que básicamente el papel fundamental del electorado no es tomar decisiones políticas de la vida política sino que es elegir entre dos o más grupos que él denomina caudillos para que ellos eventualmente tomen las decisiones entonces esto pone en tela de juicio y nos hace preguntarnos cómo queda la libertad individual en todo esto cómo queda la protección verdadera de los intereses individuales con este sistema yo creo que deja mucho que desear y me tomé pues el tiempo de ver un video que el profesor Canova hoy nos recomendó de un chileno llamado César Hidalgo que él pone justamente a dudar respecto de bueno cuál es la participación de los políticos en el mundo o cómo podemos cambiar eso y él plantea algo muy interesante que de hecho no es el único se vincula con otras personas incluso de Latinoamérica que están tratando de cambiar la visión del derecho como Federico Ast que tuve la posibilidad de ver un curso de él que también toca cómo modificar el sistema actual que tenemos específicamente César Hidalgo plantea que bueno que no necesariamente tenemos que buscar a un grupo minoritario que nos represente eventualmente sino que podamos ser nosotros de manera directa él plantea una especie de aplicación que tenga un avatar en que ese avatar represente a una persona por lo tanto cada persona estaría pues representado o de manera directa y que eventualmente esas aplicaciones con una serie de algoritmos que se van modificando y que se van acoplando a todas aquellas informaciones que obtenga de ese avatar va a ir tomando decisiones y él cree que con esto se podría llegar de manera pues cercana a lo que en algún momento vimos o conocimos como la democracia directa en ese sentido y disculpen que me haya extendido un poco este tomando en cuenta estos cambios que se están viendo y que sí efectivamente están ocurriendo como mi pregunta es básicamente cómo podemos lograr primero ver el derecho y lograr que el derecho sea una expresión espontánea de los ciudadanos y de las personas más allá de ser el producto de una minoría o de un grupo de decisión y bueno mi segunda pregunta que está relacionada con la primera es básicamente cómo podemos lograr esa representación efectiva de todas las personas en virtud de su libertad individual que no sea por medio de unos diputados o representantes muchísimas gracias no te voy a decir el tiempo Miguel ya haz lo que tú quieras ya llegamos a las dos horas ya llegamos a las dos horas del programa dale Carmen también complicada preguntas complicadas a ver pero pero digo mira quieres que resuelvas el mundo que resuelvas todos los problemas del mundo pero de sumarilla dale anda que para no te invitamos Pinky Cerebro Pinky Cerebro si lo tenía ese plan de arreglar el mundo pero a ver mira yo te diría lo siguiente Leoni hay que verlo en diálogo con otros autores mientras lo veamos en diálogo con otros autores va a ser interesante yo creo que sería injusto decir que bueno lo viste en quinto año yo no lo vi en la universidad la verdad lo vi muchísimo después eso no es no es un problema en sí mismo o sea lo estás viendo y probablemente te va a gustar o no te va a gustar etcétera pero y aquí hay que ser crítico es decir pero hay un planteamiento y ese planteamiento necesita ser tomado en cuenta seriamente ¿no? y yo creo que 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 el de Leoni se tiene que tomar en cuenta seriamente como la cita de Bobbio ¿sí o no? las razones obligan a que tomas algo de esto en serio hay otros autores que puedes tomar en cuenta de esto yo yo pienso que por ejemplo en Venezuela incluso hay unos autores que obviamente ni son no no están en esta misma tradición pero tú puedes tomar algunas cosas allí recientemente murió el profesor Juan Carlos Rey que quizás es uno de los padres de la ciencia política venezolana con Manuel García Pelayo y todo lo demás yo creo que el profesor Juan Carlos Rey se dedicó a estudiar eso que él llamaba el sistema populista de conciliación de élites y eso requiere estudio ¿sí o no? porque una de las cosas interesantes que nosotros hablamos de la democracia venezolana y lo que teníamos era un sistema populista de conciliación de élites y cómo funcionaba y cuidado si es que ese sistema no se mantiene interno y eso es importante y podemos aprovechar los estudios no sé del profesor Humberto Nahán que murió sobre el tema de la corrupción en Venezuela o del profesor Pérez Perdomo es decir ¿cuáles eran los nexos que favorecían la corrupción? o Diego Bautista Urbaneja hay temas del sistema político venezolano que no nos son desconocidos para todos ustedes que estudian derecho no nos son desconocidos para la ciencia política y si a eso le metemos esa perspectiva del public choice si a eso le metemos a Leoni la cosa se profundiza más y podemos acompañar esto es decir ustedes seguramente la facultad han leído a Kelsen han leído a Bobio no sé qué más han leído bueno y eso hay que leerlos pero también hay que leer la otra contracara y ver en qué medida Leoni tiene razón o no en su crítica a Kelsen en qué medida Leoni está apostando a otras miradas que son interesantes entonces por ejemplo y ver las limitaciones también de la obra de Leoni a eso me referí que se refería también Michelle Eugenia etcétera hay limitaciones tampoco conozco los 11 volúmenes de la obra de Leoni hay que meterse y zanjarse allí eso sería un proyecto de investigación muy bonito y que cualquier interesado me gustaría saberlo quién se emociona traducir obra de Leoni o hacer estudios sobre Leoni pero por otra parte hay estudiosos que están aprovechando la obra de Leoni también entre otros autores para cosas muy concretas Angelo Panebianco por ejemplo es un gran estudioso de los partidos políticos y ahí Carmen la pregunta es ¿vamos a cambiar eso por un acto de voluntarismo o lo que necesitamos es ver análisis frío de los hechos entender muy bien la lógica los incentivos de los políticos no verlos como ángeles ellos hablan del bien común lo que quieren es su propio interés yo sé que eso suena una perspectiva muy cínica entenderlo pero eso es una de las lecciones del texto de Buchanan de Politics Without Romance o Política Sin Romanticismo no que sigamos en este mantra de los políticos y el bien común y los políticos quieren nuestro beneficio nacional y hablan desprendidos con la nación son humanos tienen intereses y hay incentivos si queremos minimizar entonces hay que ver cómo funcionan las instituciones como tal yo creo que eso es una perspectiva del public choice pero también de la ciencia política italiana Mosca Pareto y compañía que nos ayudaría mucho sobre todo en nuestros países yo por ejemplo escucho en Guatemala esto y en Venezuela ustedes escuchaban que es que necesitamos un buen partido político el buen político el hombre culto que nos va a sacar de nuestros problemas nacionales eso no es lo que va a suceder lo que tiene que suceder es una estructura partiendo quizás como decía Madison que los hombres no son ángeles esa es la primera cuestión que yo creo que es importante y sobre eso no creer me parece yo sé que esto es más polémico tanto en la religión democrática como si apostar más a las estructuras constitucionales y eso es algo que yo creo que mantiene un sistema de libertad y de y de y de y de y de de certeza de la ley y de de una economía más sana etcétera etcétera ¿no? Y de justicia y de paz miren este bueno yo estoy encantado de esta de esta conversación y de que te hayan tenido la oportunidad muchachos de conversar con Azumarilla mira Julio tú que has estado aquí escuchando ¿qué te parece? ¿qué te parece toda esta esta nueva generación que está aquí en en Universitas hoy? No, no, no primero te felicito un don del maestro es ver el potencial de sus alumnos y dar la oportunidad que crezcan y Jesús María es una una muestra de eso y y además que tenga este diálogo franco y desde la irreverencia de los argumentos es sabrosísimo de verdad que es envidiable necesitamos mucho pero mucho más de esto bueno y lo vamos a tener Jesús tú sabes que yo te adoro te quiero eres mi pana mi socio querido y te admiro te admiro muchísimo que estés aquí hablando con mis nuevos alumnos es para mí un gusto te voy a hacer una pregunta rapidito y te dejo que te vayas a descansar que tú vayas con Adriano que ya Andrea debe estar buscando la forma de tirártelo una vez porque ya debe estar ostinada dos horas con Adriano montado encima no se ha escuchado Adriano pero mira una pregunta ¿qué libro tienes en la mesita de noche? ¿qué te estás leyendo ahorita? ¿qué se está leyendo de su María Cobra ahorita? curiosamente me estoy leyendo unas cartas a un joven abogado de Alan Dershowitz se los recomiendo Alan Dershowitz es un profesor norteamericano experto en temas criminales y constitucionalista y redactó un libro hace mucho tiempo me lo compré en Kindle cuesta un dólar bastante barato y son unas cartas que él hace a jóvenes abogados ustedes que son jóvenes abogados leanlo fascinante me parece extraordinario los consejos que da el primer consejo es no hacer de nuestros profesores dioses o a los seres humanos dioses primer consejo bueno pero después de que ponga las notas correcto mira me estoy leyendo un libro también estoy leyendo cosas así como simultáneas esto quitando seguramente tu pregunta es quitando las cosas que uno como profesor tiene que leer para dar clases entonces estoy leyendo el libro Antonio escotaba la historia general de las drogas es algo que tenía allí pendiente es un libro monstruoso entonces la mesita de noche se los recomiendo tiene muchas reminiscencias allí importantes para 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 el derecho acaba de sacar una nueva versión una nueva edición no sé si es la que estás leyendo en la escuela el año pasado sí estoy leyendo también una novela que la estoy terminando que es de un escritor guatemalteco que se llama Francisco Pérez de Antón sobre la reforma liberal en Guatemala es muy interesante sobre cómo se hizo la reforma liberal aquí y ver cómo es un poco el contexto del país y quizás dos últimos así libros que te menciono es un libro sobre la sobre la revolución francesa que que me que me gustó mucho que la tradujeron al español este que se llama Ciudadanos de Simon Chama o Simon Chama es un libro un tocho así en mil páginas de la revolución francesa pero escrito como en novela entonces es como es como fascinante también el el texto y me estaba releyendo casualmente y una cosa pero porque el maestro Brewer siempre escribe mucho y mandó algo y me puse a leerlo entonces también tengo algo de ahí del último este libro este que escribió sobre Bello Miranda y Bolívar que bien vale la pena eso es así con lo que tengo más bueno Mayra ya se dan cuenta por qué está donde está Jesús María en la meseta de noche tiene 12 libros cada uno tiene 1500 páginas mira Jesús pana gracias que gustazo en verdad que encantado contento Eugenia Michelle José Gregorio Dalmar Marisabel Carmen que gusto haberlas tenido acá que hayan podido conversar un buen rato con Jesús María Julio de nuevo gracias porque estás acá con nosotros de nuevo nos despedimos saludos a todos acuérdense de seguir las redes de un estado de derecho universitas y nos vemos la semana que viene tenemos una última sesión gracias 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 Antonio gracias Julio te felicito nuevamente por todo esto que estás haciendo en universitas a ustedes por sus preguntas difíciles y comprometedoras les auguro les auguro muy buen futuro y de verdad la paso muy bien y enhorabuena por todo esto que hacen ustedes en universitas que han creado una biblioteca virtual interesantísima para las nuevas generaciones en medio de tantas bueno contras solo se ve el temperamento de los venezolanos que es maravilloso y al cual me inclino seguimos seguimos un abrazo a todos que estén bien gracias 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 gracias